...enviado a localizar a este tipo. Daisy Fitzroy. ¿Es o bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. ...es como el arca de Noel. Están los leones, cuya función es mantener el orden entre las ruedas inferiores. Y luego, estas vacas, las bestias de carga, proporcionan carne, lente y mano de obra. Y luego, bueno, tareas hienas, los agitadores, que solo sirven para solidaridad al ganado. ¡Eh! Estoy viendo una gantúa allí. Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. ¡No! Precisa madera de Fink, un martillo de Fink y una mano de Fink para ablandirlo. No contratamos a nadie. Necesina a mí si no quiere ensuciarse. ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Aquí, cerradura. Echaré un vistazo. Lo tengo. Lo que me recetó el doctor. Echaré un vistazo. No está contratando a nadie en estos momentos. Prueba el vistazo. Necesito ayuda con esto. Todo aquello. Por allí. Un montacargas. Debería llevarnos hasta Finkton. Y conseguir que nos maten ya de paso. ¡No! ¡No! ¡Es una orden! ¡Es la energía! ¡Y tú le has visto en la espalda del profesor! ¡No tengo nada! ¡Por la familia! Estaré atenta por si veo más. ¡Recoges lo que quieras! ¡Por la patria! ¡El señor Vulcan! ¡Yo actúo! ¡Túker! ¡Los engranar! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ya veis! ¿Ya veis algo? Necesito una fuerza. ¡No tengo nada! ¡Sí! ¡Te veré no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! 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 El armero Chen Lin, buscado por su conocida relación con la forajida Daisy Fitzroy Parece que ha llamado la atención Cerrado Elizabeth Eso no es bueno, ¿no? No Listo Encontré dinero, ¿lo quieres? El armero es un embarcador, no tiene más que para crear problemas, así que cuidado con la hiena, no te dejará más que un sonido de sonrisa ¡Señor! 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 ¡Eres! ¡Señor! Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock Desmiente la tontería de la niña milagrosa No quería la niña Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta Si hubiera simplemente setado en las sábanas Buker, es la taquilla de Slade Debía trabajar aquí ¿Qué? Es el diario de mi madre ¿Por qué lo tendría Slade? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina Soy creyente, pero no estúpida Su bastarda no se criará bajo mi techo Mi madre Ella me hizo enterrar en esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir de esta ciudad Por favor Saludos Me llamo Jeremiah Fink Y quiero compartir contigo mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la Tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta amigo es no Así que yo digo ¡Sé como la abeja! ¡Sé la abeja! Quizá debería escogerlo ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame Te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato ¡El principal! Mi colega, el señor Flambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo Hay quien me dice Fink ¿Por qué nos pagan en fichas Que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que Que me aspen si voy a permitir Que cualquiera de vosotros os estapen En alguna tienducha dulosa Verás La tienda de la compañía Fink Te ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente para el obrero de Fink Bienvenido a Finkton DeWitt Encontrarás diversos suministros Que deberían bastarte para tu estancia ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa El interés del señor Fink Se limita estrictamente al caballero ¿Pero por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero Debería formularse directamente al señor Fink ¿Y eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia Necesita alguien que cargue con media tonelada de carbón De Fink Industries ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero O intentamos recuperar suministros de la relojería? Tiene tanta responsabilidad y preocupación Cumples con tu trabajo Te comes tu comida Y te vas a dormir La sencilla Se necesita un fontanero para la calle Pearl La puja empieza en 20 minutos Ofrecen 19 18 18 La puja está en 18 17 17 La puja está en 17 14 Está aquí Booker Chen Lin Armero ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, esclavo! ¡Pues esto es lo que debes responder a esos espiracos! ¡Diles! ¡Y no soy un pico escravo! ¡No soy un pico escravo! ¿Sabes qué quieren de Tiri, Daisy Pirloi y sus convinces anarquistas? ¡Gracias! ¡Oh, es cuelga, dicen! ¡Dejad vuestras haramientas, dicen! ¡Pues yo te digo! ¡Oye, lo vengo a otro lado! ¡Sí! ¡Venden sueños! ¡Y los sueños, amigo mío! ¡Jeje! ¡No son baratos! Está cerrado. Parece bastante fácil. Se acabó. Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. ¿Debemos encontrar el libro de claves? Sí. Vaya. Se han incautado de todo en el Club Good Time. Quizá lo encontremos allí. He encontrado dinero. Gracias. Óptimamente. Me parece que se pueda encarar. Nuevas raras. Vacaciones pagadas. Jornadas de 8 horas. Ingenizaciones laborales. Esas son palabras de anarquista, amigos. Y el anarquista es el amigo del hambre. El camarada de la miseria. Y el compañero de la enfermedad. Y yo, por mi parte, no pienso permitir, mi loco, que un anarquista se interponga entre vuestro sustento y vosotros. Antes, nadie sabía ni que existía. Entonces me acusaron de matar a Lady Comstock. Y vaya, si se percataron de mi existencia. Huí a Thington. Y me escondí bien. Cuanto más buscan, más me escondo. Lo único con lo que puede contar una niña de color es con ser invisible. ¡Hasta el espectáculo! ¿Cuándo empieza? ¡Hasta el espectáculo! Ya volveremos más tarde. Toma esto. ¡Me va a estar el espectáculo! ¡Hasta 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 el espectáculo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tómate tu tiempo, que estaré bien aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos. ¡Más dinero! Vale. Muchas gracias. He leído sobre esto. Ese es Gautama Buda. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto patas arriba. La policía local, sin duda. ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo. Perdone. Perdone que le moleste, señora, pero buscamos al señor Lin ¿El señor Chen Lin? ¿Señor Lin? No aquí, no, está ¿No está? Pelotón, volador, lo llevaron Rezo, Buda, Gautama, rezo, devuelva, marido, devuelva a Mei Lin ¿Dónde se lo han llevado? Club, todos llevan a Club Gumb Time ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Buke, déjala en paz ¿Por qué vos, Populi, no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el Pelotón, volador? Policías, de los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sosacarle si conocía a Fitzroy ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es Ahora a ver si averiguamos dónde está ese Luchutai ¿Cuál es el Pelotón? ¿Cuál es el Pelotón? No, no, no! ¿Cuál es laidy? ¡Gracias! ¡No me has metido ni loco! ¡Que una conquista se interponga! ¡Esto es lo que os traigo y vosotros! ¡He encontrado la opción! No me gustas mucho de Will. Pero he de admitir que sabes manejarte bien en una pelea. Siento lo que te dije en el puerto. A llamarte matón. ¿Sí? No sé qué habré hecho para hacerte cambiar de parecer. Me protegiste. Es mi trabajo. Ahí lo tenemos, The Wick. Ya solo tenemos que entrar y localizar... ¡Bienvenidos a The Wick Time! ¡Donde dujen los leones! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Ah, The Wick, amigo! ¿Sabes? La mejor clase de entrevista es aquella en la que el candidato no sabe que lo están evaluando. ¡Ja, ja, ja! Pero te he estado observando desde la rifa. ¡Je, je, je! ¡Eres un bruto! Y en un momento así me vendría bien un bruto. ¿Qué pretendes, The Wick? ¡Vamos a tener agitación obrera, The Wick! ¡Je, je, je! ¡Find Roy tiene a toda la chuzma enardecida! ¡A alguien como a mí le vendría bien un viejo Pinkerton como tú! Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, The Wick. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dicen a los viejos soldados? ¡Ja, ja, ja! Francamente, yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no ha... ¡Jajaja! ¡Perdinó! 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 ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Que más pueda encontrar! ¡Ah! ¡Sanahuspa! ¡Menudo espectáculo! ¡Santilaz! 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 ¡Spañate en la schiama! ¡483아서! ¡Santilaz! ¡Es el corazón del infierno! Conficción ¡Woftass! ¡Him innate! Vaya hijo, semejante admisión te vendría muy bien en Fink Industries. Este joven ambicioso es un antiguo devoto de Lady Kostock, aunque sin la buena mujer, no sabe qué hacer con su vida. Lo fiché en una feria de empleo. ¡No volveré a fallar! ¡Precio de ganga! ¡Hijo, me gusta la vida que tienes! ¡Adelante! ¡Ataña! ¡Un trabajo de calidad! ¡Sale! ¡Toma! ¡Eso será! ¡Aaña! ¡Aaña! ¡Suscríbete! ¡Personal de seguridad por máquinas! ¡Aunque he de reconocérselo! ¡Serían menos bocas que alimentar! ¡La venganza de mi guía! ¡Toma! ¡Munición! ¡Mi puntería es certera! ¡El profeta me guía! ¡Intentaré mantenerte provisto! ¡Por la gloria de Colombia! ¡Necesitas sales! ¡Recoges lo que quieras! ¡Ahora mismo no tengo más! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estaba muy equivocado! No me interesa ese trabajo tuyo, Fink. ¡Vamos, vamos! ¡Celo de tu trabajito para Fidroy! ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Fid? ¡Eres un hueso duro de roer, DeWitt! ¡Duro de roer! ¡Pero te prometo una cosa! ¡Conseguiré lo que quiero! ¡Ábrelo! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Buker, por aquí hay una puerta! Creo que por aquí se vaga. Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes. También me has abierto camino a mí. Me va a interesar a alguien como tú. Mira, Chen Lin, celda número nueve. ¿Lo podrás abrir? Vamos, Booker, dame algo más complicado. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Lo tengo. Toma, lleva tú esto. Eso es. Ese es el libro para la relojería. Dinos lo que sepas de Fitzroy, maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lin para que te haga compañía? Eh, echaré un cubo de agua helada. Todavía nos quedan tres más esta noche. ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? Prohibir el mestizaje, ¿no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto o ahogar a tus hijos? ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que lo entierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no. Es cierto. Sino la escuela del señor. ¿Es esta, no es así? Sí, la número nueve. Listo. Necesito ayuda con esto. No pasa nada. ¡De Wink! ¡Eres un león! Pero no puedes culparme por olvidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fink-Roy. Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones de Wink. ¿Quieres guardar que esto? ¡No lo quieras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Demasiado tarde, ¡maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. ¡No! La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos habéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de él? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. Esto se está bien. El cuerpo no está. ¿Nunca estuvo aquí? Es otra columbia. Una columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra columbia. Pero... ¿Cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? No. Ábrelo. Vale. Ah. 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 Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Estos hombres... ¿Los maté? Estaban muertos. En este mundo no. Booker, fíjate, les... les sangra a todos la nariz. ¿Qué les pasaba? Lo recordaban. ¿Qué recordaban? Estar muertos. ¿Cómo está pasando aquí, Shanks, Mark? ¡No! ¡No, gente de seguridad! Supongo que cada arma del igual que abajo se han colado estos dos entre sus hombres. ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no. ¡Esto es culpa tuya! ¡Miguelando! Estaba colgado en la pared. ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce jaqueca. Altyazı M.K. 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 Toma esto De eso servirá Este es herido Lo que haces no nos va a gustar Amigo, te extravas del pelo Amigo, eres poco más que un extraño Con esto es lo que debes responder a estos espiracos Diles, no sores Kink un hecho Soy un hombre de Pink Y a mucha honra Mira Parece que Kink no va a darte el trabajo Muy bien, dame un momento El reloj averiado suena a medianoche ¿Qué reloj? Pues diría que es este Ponlo a medianoche Vaya, que me... Vine a Columbia porque creía en Dios y creía en el honor Pero Slade me ha enseñado que no es digno de Dios excluir a nuestros hermanos de la familia del hombre Y no hay honor en defender a aquellos ajenos a lo que esa palabra significa Puede que en Finkton haya alguien que se merezca más mis servicios Toma Muchas gracias Toma No, no, no. ¿No oyes nada? Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Buker, mira. El altar. Ahora es una figura de Comstock. ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Habla! ¡No oigo con ruido de tanta máquina! ¡Muy ruidosas! Soy Buker DeWitt. Atrás. Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señor Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. Máquinas muy peligrosas. No lugar para gente estúpida. ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin... ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá en cierto modo él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Cura a mi marido. Calma su agitación mental. Alivia su carga. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Buker. Esta es la señora Lin. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ella? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar. Quizá... Si pudiera trabajar... Señor Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun. Sí. ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Sentitaun. No. 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 No.